buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo vamos a hacer unas cosillas por ahí y vamos a mejorar algunas otras cosas y vamos a fabricar algunas otras cosas xd bueno vamos necesito bueno vamos a crear uno de estos de nivel 8 de nivel 8 así que vamos a crear uno y lo vamos a usar y medio un anillo no me sirve pero bueno vamos a tener que crear otro por qué me da eso tengo mala suerte va a decir tengo mala suerte no mames en serio porque tengo mala suerte bueno la verdad tuvimos mala suerte no salió lo que quería sinceramente no salió lo que quería podríamos hacer una línea pero no espera 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 vamos a ver otra cosa vamos a hacer este casco feo y vamos y después ustedes dicen que les falla todo bueno xd bueno queda esto pero voy a hacer otras cositas que me da este y que me da el otro daño aumentado 3547 tiene todo lo mismo pero el daño aumentado me dice que aumenta que es mejor así que vamos a equipar y este que lo que dice que bonificación de crítico bueno así que tenemos eso y vamos a crear no a ver espera 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 cualquiera que yo cambié este bonificación de crítico así que vamos a crear uno de este izquierdo así que vamos a crear uno de izquierdo ahí vamos a ver si sale porque esto tengo mala suerte ahí izquierdo ahí ponemos y y y y y y nos equipamos xd bueno tenemos un anillo de tres estrellas si está bastante bien muy bien el anillo bueno no salió lo que yo quería pero al menos tenemos anillos de tres estrellas ok creo que voy a tener que hacer otro video haciendo lo que yo quería hacer pero eeeh que más iba a hacer bueno ya que me cambió todos los planes ya porque no me salió lo que yo quería pero bueno vamos a mejorar un poquito las salas purificación vamos allá vamos allá y vamos otro más y otro más y otro y otro y bueno ahí está el último que mierda que flip juego de mierda bueno ah bueno que más puedo hacer ahora no puedo hacer nada no puedo hacer nada ahora bueno me quedaron 60 cofres nomás 60 cofres y toda la hueá bueno vamos a hacer un poquito de eso que no limpieza el inventario no sé por qué tengo dos anillos pero bueno pero bueno pero bueno podríamos vender si vamos a ponerla a la venta a ver a ver que podemos sacar de aquí toda esta hueá toda esta hueá ok y bueno vamos a sacar esta hueá a ver vamos a poner voy a poner 1200 a ver tiene que hacer lo mismo todo bueno voy a ponerla a 1000 y teníamos otro por acá no que no tenemos uno uno y por acá ya me muestra dos ok vamos a mirarlo otra vez pinche hueá tiene el candadito vamos a ver salió el candadito vieron eso bueno salió el candadito ahora ya no tiene candado aquí iré bueno es un algo que para que a tomar en cuenta porque no sale a fabricar no no bueno dónde era aquí ok vamos a poner el otro anillo otro anillo otro anillo otro anillo tiene que acabar lo mismo a la izquierda a ver bueno y bueno eso es todo por hoy salió toda la hueá todo mal pero bueno no salió lo que quería y bueno y bueno y bueno gente salió mal el video no salió lo que yo quería pero bueno y bueno gente cualquier duda que tengan me dejan un comentario suscríbanse los que no están suscriptos compartan el video y bueno gente nos vemos en un próximo video chau gente te 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 te